Esposa y madre, pero hoy mujer, mujer y amante Termina cuanto antes, tu relación con él No lo soñé, se enderezo y brindo a tu suerte Me verás volar, por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí, y yo soy padre En las cuerdas celestes de mi guitarra Cantaron una vuelta, muchas calandrias Y pasó un... Voló, voló, se fue, voló Voló, se fue, voló la paloma Paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma, ¿por qué te vas? Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío, ¿qué hay en un lugar? Deja un momento de caminar Siéntate un rato Uy, como una lluvia de cenizas y fatigas En las horas resignadas de tu vida Gota de vinagre derramada fatalmente Derramada sobre todas Paisaje de Catamarca Con mil distintos tonos Lloraré, 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 lloraré toda la vida Vida aquí Yo soy una voz hecha Recuerdo en mi cantar De mi ardiente tierra litoral Carne de madera Bajo el sol de mi niñez Alma de mi charla En Serrián Pa' los que gusten paisan En un apretón de mar Se va toda mi amistad En Serrián Pa' bailar la gaita Yo busco compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita Yo busco compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero Y me fui por la bajada vieja Donde un día conocí el amor Y crucé por tus calles de tierra Con el alma llena de ilusión Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Que lindo que está San Luis Un gusto volver a verlo Serena, jorba, dará El morro, la toma y mer Soy rescoldo de la tarde Llamarada del ocaso Luz que parte en la distancia Tras un sueño hecho retazos Soy la tierra milenaria Así es Formosa Mi tierra hermosa Si la visitas Te va a gustar Cantan las aves En sol de gema Fiel madera Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Que linda que es la rioja Pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca Chinitas pa' enamorar Llegando está el carnaval Quebradeño Quebradeño Las Malvinas Argentinas En dominio Ya inmortal Y ante el sol De nuestro endema Uraní